Hola, 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 hola ¿Qué onda? ¿Qué haces? Estoy probando el eco, fíjate que chingón se oye Hola, 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 hola ¿Viste? A ver, grita, grita, grita Hola, 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 hola Hola, hola ¿Qué onda? ¡Qué haces! Mira, estamos hablando, fíjate, fíjate como se oye el eco Hola, hola, hola A ver, a ver, acantoso, acantoso A ver, acantoso A ver, a ver, a ver ¿Qué? 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 Ya se van, eh